La tercera faceta o dimensión del amor es el amor fileo, pastor que es el amor fileo la palabra fileo proviene del griego filia y es un antiguo término griego para referirse al amor fraterno, al amor de amistad, fraterno de amistad y hay una diferencia entre el amor eros y el amor fileo porque fileo es el amor de la amistad y es también el amor que existe hacia nuestros hermanos biológicos con sanguíneo, con sanguíneos y es un amor transformado en gratitud, en alegría, en confianza y que cuando se encamina sanamente nos llena de felicidad, Dios también creó este tipo de amor para que seamos felices porque somos seres que vivimos en sociedad, no somos un ente aislado, no somos personas aisladas, no vivimos en sociedad y siempre vamos a necesitar de los demás, siempre vamos a necesitar de otro, siempre vamos a necesitar de nuestro hermano de la fe, aún hasta de nuestro vecino podemos necesitar, si o no, estamos acá, entonces la felicidad de estar junto, de compartir la amistad es el amor fileo, cuando nos conectamos a este nivel se genera un encuentro donde se da una admiración mutua, un amor que comparte ideales, que comparte valores, los valores y los ideales de la fe, de la palabra de Dios, del evangelio porque hemos sido salvos por Cristo todos nosotros, todos recibimos la salvación, todos los que hemos creído en el Señor, todos los que somos cristianos, compartimos los principios y los valores cristianos, compartimos los principios y los valores de la palabra de Dios, estamos unidos, estamos unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir, en un solo Dios, único Dios, en un solo Cristo, en un solo Señor, somos padres, aleluya, somos hijos de un mismo padre, alguien lo cree iglesia, a ver, vamos si le vas a aplaudir, apláudele fuerte, tenemos el mismo padre, con la misma sangre, la sangre preciosa de Jesucristo que nos une, que nos limpia de todo pecado, donde está el mismo pecado, donde está el pueblo que crees, a ver, si o no, amén, entonces compartimos los mismos valores, los mismos principios y es un amor donde hay un caminar juntos y un caminar juntos por algo más grande, más total, más sagrado, más grande, algo más grande que el propósito de Dios no lo hay, para el ser humano, entonces número uno, ya sabemos lo que es el amor fileo, el amor fileo es el amor fraternal, el amor de amistad, es el amor que compartimos en la iglesia, número dos, cómo se comporta el amor fileo en la iglesia y qué significado, qué relevancia tiene en la iglesia de Jesucristo, bien, es de suma importancia para Dios que nos amemos los unos a los otros, Dios está interesado, es importante para Dios que usted ame a su hermano, eso es importante para Dios, vamos acá, es de suma importancia como cuerpo de Cristo que somos, Jesús fue a la cruz, no fue por una persona, fue por muchos, por eso no puedo pensar solamente en mí, su sangre fue derramada por todos, si o no entonces somos una familia, tu hermano que está al lado tuyo no es tu enemigo, tu enemigo es el diablo, tu hermano es tu familia, tu hermano Dios pertenece a la familia más grande que existe en el universo, la familia de Dios, alguien puede aplaudir la iglesia vamos hay gente que no me, quien está conmigo allá atrás, a ver allá atrás quien está conmigo a ver Aleluya y en este reino no hay diferencia étnica, no hay diferencia racial, todos somos iguales todos somos herederos todos somos herederos de la corona, a todos se nos ha dado una corona, estamos acá por lo tanto desde acá abajo tengo que comenzar a amar a mi hermano, desde acá abajo debo empezar a amar a mi hermano mira que está a tu lado dile mi hermano te amo yo no sé si te cae bien o no, yo no sé si tú lo ves agradable o no lo ves agradable pero Dios dice que tú debes amarlo, Dios dice que para entrar allá arriba al cielo debes amar a tu hermano y que allá arriba no van a haber barrios, barrios y reparto selectivo allá arriba todos vamos a estar delante del Dios vivo, si o no vamos a ver si te aguanto ya empezó mal ya ay Dios mío ay Dios ay Dios mío vamos a dejarlo ahí creo que está fuera de la oreja ay Dios mío asistente vamos a ver si termina el culto conmigo si se lleva bien conmigo gloria a Dios es decir que en el cielo y los hijos de Dios estamos en la misma condición y posición de hijos y de herederos si o no dígale que estás a su lado estás en mi misma condición estás en mi misma posición somos herederos somos hijos estamos acá y uno de los aspectos fundamentales en el camino hacia la madurez cristiana es la práctica del amor fraternal en la congregación de los santos ni tú ni yo ni nadie puede decir que ha llegado a la madurez cristiana si no ama a su hermano si no tiene paciencia con su hermano si no sabe tolerar a su hermano estamos acá no puedo decir que soy un cristiano maduro si yo no sé lidiar con mi hermano no sé tratar con él debo saber tratar con mi hermano si no no soy un cristiano maduro estamos acá ahora número tres amar a nuestro hermano es un mandamiento no es una sugerencia no es una exhortación que Dios nos hace es un mandamiento que el Señor ha establecido en su pueblo esto está en la Biblia pastor si busque Juan capítulo 13 del 34 al 35 dice un mandamiento nuevo os doy nuevo no está en la ley bueno estaba en amar al prójimo el segundo mandamiento pero Jesús ahora nos da una versión diferente de este mismo mandamiento de amar a tu prójimo dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros entonces es un mandamiento dígale que está a su lado es un mandamiento no es una sugerencia no es si tú quieres o yo quiero no es que es un mandamiento es un mandato y los mandamientos en la Biblia se dan de manera imperativa que significa imperativamente que eso hay que hacerlo que eso está establecido por Dios que es un requisito fundamental para la salvación todo lo que sea un mandamiento en el Nuevo Testamento en la Biblia hay que hacerlo eso es lo que a Dios le agrada esa es la voluntad de Dios y es el deseo de Dios y es lo que Dios quiere que se haga estamos acá entonces amamos a nuestros hermanos porque el amor de Dios fue derramado en nosotros a través del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo yo puedo amar a mi hermano que significa esto pastor que el que tiene el Espíritu Santo debe amar a su hermano un fruto del Espíritu Santo en él es que ama a su hermano eso está en la Biblia si eso está en la Biblia Romanos capítulo 5 verso 5 dice la palabra del Señor y la esperanza no vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones quien lo derramó quien puso el amor de Dios en nuestros corazones cuantos tienen el Espíritu Santo aquí cuantos tienen el Espíritu Santo aquí entonces el que tiene el Espíritu Santo expresa el amor de Dios el que tiene el Espíritu Santo no es un pesado el que tiene el Espíritu Santo no siempre está amargado el que tiene el Espíritu Santo saluda a todo el mundo el que tiene el Espíritu Santo está pendiente de su hermano Y lo ayuda cuando vea a su hermano En una necesidad Vamos donde está la iglesia Que cree eso El que tiene el Espíritu Santo Y ama a su hermano No se cree mejor que nadie No mira a nadie por debajo Porque tiene el Espíritu Santo No juzga a su hermano Ayuda a su hermano Lo ayuda no lo juzga Vamos acá Lo ayuda no lo juzga ¿Estás aquí conmigo? Bien Jesús Le ruega al Padre En su oración Que nos amemos nosotros Unos a otros Así como Él y el Padre Se aman Fíjense Hasta que magnitud Que punto Dios nos manda Amar a nuestro hermano Que debemos amar a nuestro hermano Así como el Padre Y el Hijo Se aman Eso es bíblico Pastor Enseguida lo vamos a ver En la Escritura Pero Jesús Jesús ahí mismo dice Padre que tú y yo En su oración Modelo Que tú y yo En su oración Que tú y yo La modelo es el Padre Nuestro Pero en esta oración Padre que ellos se amen Como tú y yo Para que el mundo crea Porque cuando el mundo Vea que Ellos se aman Como tú y yo Nos amamos El mundo Va a creer Porque el mundo Está ausente De amor El mundo Está carente De amor ¿Dónde está la iglesia? A ver ¿Cuántos saben Que el mundo Necesita amor? ¿Cuántos saben Que el mundo Necesita El amor De Dios? ¿Y cuál es la forma En que va a ser Ese amor Manifestado A través de la iglesia De Jesucristo? Vamos ¿Alguien puede aplaudir la iglesia? Amén Ah el mundo Está viendo También Que en las redes sociales Los cristianos Se juzgan Con unos a otros Se ofenden Unos a otros Eso lo ven En las redes sociales Cada uno Quiere O defiende Su punto de vista Teológico Y quiere Tener la razón Y ofenden Hasta ofenden A la persona Porque usted puede Compartir con alguien Sobre un tema Teológico Específico Pero no tocar A la persona No tocar La vida De la persona La vida De la persona No le pertenece A nadie Solo el Señor Nadie Está facultado Para tocar A nadie Juzgar a nadie Para eso Está Dios Quien conoce Las vidas Es Dios Quien conoce Los pensamientos Es Dios Quien conoce La persona Es Dios Dios es el que Conoce A la persona Nadie Está autorizado Para juzgar La vida De nadie Mira Y yo los veo En las redes sociales Como ofenden A la persona Ni siquiera Comparten De un tema Con madurez Cualquier cosa Que usted pone Ahí Enseguida Empiezan A ofenderte Ladrón Te roba Los diezmos Tú que eres Y el Señor Dice que Que con la misma Medida que juzgue Será juzgado Y el Señor Dice que Si tú juzgas A una persona Mintiendo Tú vas a recibir Juicio También Sin conocer Una persona No podemos Juzgarla No podemos Hablar De esa forma A veces A veces Hay cristianos Hay cristianos Que en Youtube Lo que están Es ganando dinero Tienen tremendo negocio A cuenta De los que caen En vez de ayudar Al que cae En vez de amar Al que cae Y ayudarlo A levantarse No Los que le están Sacando partido Le están sacando partido Le están sacando partido Alguien dice Amén iglesia Y critican A los de la prosperidad Pero ellos Se están apetrechando También de dinero Porque Youtube Paga Y yo los oigo Que hablan así Y hasta mencionan Nombres de líderes De cantantes De hombres de Dios Que nos han inspirado Su alabanza Y han sido De bendición A nuestras vidas Por cualquier detalle Cualquier Que todos Cometemos errores Y por cualquier cosa Ya Alguien se aprovecha Para Juzgar Criticar Ofender Ese no es el amor De Cristo Ah yo no digo Yo no digo Porque durante la historia La iglesia Ha sacado a la luz Las sectas Y las herejías Nosotros conocemos Que Que los testigos De Jehová Que los adventistas Del séptimo día Y los mormones Son una secta Porque Hombres de Dios Que han estudiado Esta secta Nos alertaron Nos enseñaron Que son sectas Que son herejías No estoy hablando De eso Estoy hablando Del que juzga A una persona Y nadie está Facultado Para juzgar A nadie Vamos ¿Dónde está La iglesia Que crees? Entonces hay falta De amor Y los inconversos Escriben ahí Se ven acá Pero ustedes No van a vivir En el cielo Juntos Porque hay quien Cree que en el cielo Tiene un barrio Para ir reservado Va a vivir aparte De todo el mundo De los demás Allá vamos a estar Todos juntos Estamos acá Estás aquí conmigo Iglesia ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la palabra De Juan capítulo 17 Del 20 al 21? Más no ruego Solamente por esto Sino también Por los que han De creer En mí Por la palabra De ellos Para que todos Sean uno Como tú Oh Padre En mí Yo en ti Que también Ellos sean uno En nosotros Para que el mundo Crea Que tú me enviaste Vamos Si le vas a aplaudir Aplauder fuerte Señor Pero hay iglesia Nosotros Las iglesias Megas Hay iglesia Que los hermanos No se saludan Ni en el baño Entran al baño Cada una Mira así Mira la otra Y sigue Y va lo suyo O en la misma iglesia Ni se saludan Cuando dicen amén Cada uno sale Por cada puerta Corriendo Y ni siquiera Le estrecha la mano A un hermano Y le dice Mi hermano Dios te bendiga Bueno ahora No estreche la mano Ahora hágale sí O yo O el puño Yo no quiero problemas Estamos acá Número tres El mandato de Dios Por medio de Pablo Fue amarnos Los unos A los otros Dios también Se los reveló A Pablo En Romanos Capítulo 12 Verso 10 Romanos 12 10 Búsquelo ahí Subido Dice Amados los unos A los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriendo Los unos A los otros Honrando Primero a tu hermano Ayudando Primero a tu hermano Y después al impío Es lo que la Biblia dice Primero ayuda a tu hermano Primero ayuda Al de la familia De la fe Ayúdalo Lo he dicho Lo he dicho aquí Aquí tenemos que ayudarnos Nosotros En la iglesia Hay electricistas Andimán Hay gente que puede ayudarnos Que no tenemos que ir Al mundano Al impío Pero a veces el impío Se porta mejor Que el cristiano Porque viene Y nos dan mejores precios Y el hermano Que debe ayudarme Porque es de la familia Porque es de mi casa Porque es de la familia De la fe Me cobra más caro Que el impío Que al que nosotros Le llamamos impío Incrédulo Mundano No el hermano De la fe Es el primero Que me tiene que considerar Que debe ayudarme Porque es mi hermano Y debe estar ahí Entendiendo Que es Dios Quien recompensa Entendiendo Que es Dios Quien abre puertas Entendiendo Que es Dios Quien bendice Entendiendo Que es Dios Quien prospera Vamos Vamos Ahora si Ahora si Donde está la iglesia A ver Vamos Donde está el pueblo Que crees Quien va a prosperar Tu negocio Es Dios Pero a los tacaños Dios no le da nada Los tacaños Dios no los bendice Eso que no le da nada A nadie Que nada más Piensan en ello En lo mío En lo mío En mi negocio En mí Yo Mí No funciona en el reino En el reino Hay que dar En el reino Para recibir Hay que dar En el reino Si tú quieres recibir Tienes que dar Tienes que dar El principio de dar Es importante En el reino de Dios Tendrás que dar Si quieres Recibir Y prosperar Donde está la iglesia Que crees A ver Si o no pueblo Que lindo En el reino Hay que dar Y si no vamos No esperes No esperes nada Seguirás en la miseria Aunque ganes dinero Y tengas dinero Y tengas dinero El dinero se te va a ir Por aquí vas a recibir Y por aquí se va Estás echando en bolsas rotas Porque el dinero Que Dios bendice Es el que tú das El dinero El dinero que Dios bendice Es cuando tú le das Primero a él Y a tu hermano Entonces Dios te da Entonces Dios te bendice Porque tú no solo Le estás dando a la persona Tú le estás dando a Dios Cuando tú le das A alguien Tú le das a Dios Cuando tú le das A una persona Y ayudas a una persona Tú estás Aleluya El que haga El que haga esto Por uno de estos pequeñitos A mí lo ha hecho Dice la escritura Tú lo estás haciendo Para el Señor Lo estás haciendo Al Señor ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué querés saber? Romanos 12.10 Lo dijo Pablo Amado los unos a los otros Vamos a fraternar En cuanto a honra Prefiriendo los unos A los otros A la hora de honrar Honra a tu hermano ¿Estamos acá? Número cuatro El amor debe ser Sin fingimiento No debe ser Con hipocresía Y si es hipocresía No es amor ¿Estamos acá? Porque el hipócrita Nunca se entrega El hipócrita Nunca da nada El hipócrita Vive de apariencia Aparenta algo Que no es Da algo Pero no lo da De corazón Lo da Esperando Recibir algo A cambio Lo da Esperando Recibir favores Lo da Esperando Recibir elogios Pero no lo da Del corazón Cuando tú lo das Del corazón Tú prefieres Que nadie se entere Cuando tú lo das Del corazón Tú lo das En silencio Cuando tú lo das Del corazón Aleluya Tú lo estás dando Delante de Dios Vamos alguien ¿Dónde está el pueblo? Ay yo no sé Alguien me está Entendiendo Allá atrás Vamos si le vas A aplaudir Apláudele Vamos fuerte Ahora ¿Y qué es un hipócrita? Hipócrita Persona falsa Es el significado No es sincera Que finge bondad Cuando realidad Es malo El hipócrita Es malo Es una mala persona Que procura Aparentar Lo que no es La palabra viene De la palabra griega Hipócrates Y surge Y surge del teatro griego Del teatro griego Donde los actores Hablaban detrás De una careta Así era el teatro griego Los actores Hablaban detrás De una careta Por lo tanto Un hipócrita Es el que actúa Es un actor Es un artista Es un actor Mucho Hermano Que te bendiga Te quiero mucho Y por atrás La araquiri Como decían En mi pueblo La puña La trapera Porque el hipócrita Es así Tú dices Que bueno es Pero la gente Se da cuenta Que es falso Alguna beta Se le sale Algo se le sale Que dice Este es falso Este que tiene discernimiento Dice Esto es falso Esto es falso Esto no es de corazón Este es falso Este es falso Este no es de verdad Vamos vamos La iglesia está callada Vamos la iglesia Está callada Es decir Es llevar una máscara No ser transparente Querer mostrar Un amor Desinteresado Pero que en verdad Es interesado No es un amor Desinteresado Es interesado Y hoy en día El mundo en que vivimos Está así El mundo en que vivimos Está lleno de hipocresía Donde se practica Un amor Interesado Hoy por ti Mañana por mí Yo te ayudo Para que tú me ayudes Una mano Lava la otra Y las dos La cara Esas son las consignas Del mundo Pero no pueden ser Las consignas De la iglesia Cuando tú ayudas A alguien Lo haces de corazón No esperando Nada a cambio No esperando Que te den No esperando Que te ayuden No esperando De manera interesada Te voy a dar Para que tú me des No ya yo le di Ahora él tiene Que darme a mí No Dios no recibe Ese amor El amor de Dios En nosotros El amor de Dios En la iglesia El amor de Dios En ti Y en mí Tiene que ser Ay Dios mío Un amor Desinteresado Vamos ¿Dónde está la iglesia Que cree eso? A ver No, ahora Él le toca darme Porque ya yo le di Y él tiene que Hacerme un favor Porque él me debe No hagas nada Dios no va a recibir eso Lo estás haciendo De la manera del hombre De la naturaleza humana De los conceptos Y de la filosofía Del mundo La filosofía Del mundo Es eso Yo de hoy Al que me dé Dios no te dice eso Dios te dice Da Sin interés Sin esperando Nada a cambio Que nadie te gane Tu lealtad Para que tú Le seas leal Toda tu vida Para que tú Respondas a sus intereses No, 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 no No dejes que nadie Te manipule Ni que nadie te use No, no, no Yo tengo que ser Leal a Dios 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 Pero nadie me compra Nadie me compra Nada me compra Porque ya yo fui Comprado Por la sangre Del cordero No, no, no Nadie Mi lealtad de Dios Mi lealtad de Dios Mi finalidad Para Dios Alguien dice Amén Iglesia Vamos Si le vas a aplaudir Apládele Ah yo tengo que ser leal A mi pastor A mi iglesia Pero por encima De él está Dios Por encima del pastor Y de los hombres Está Dios Y cuando yo soy leal A mi pastor A mi iglesia Honro mi iglesia Honro mi pastor Lo estoy haciendo a Dios Pero nadie me va a comprar Que yo sea leal Para algo mal hecho Algo que es pecado Algo que a Dios No le agrada Alguien me está entendiendo Mira mira Pocos aplausos Pocos amigos Y ustedes Lo silenciaron ustedes Que lindo Y en la iglesia No debe haber cabida Para ese amor Interesado Segundo de Corinto Capítulo 6 Verso 6 Ya estoy terminando Me quedan 10 minutos 6 6 En pureza En ciencia En longanimidad En bondad En el Espíritu Santo En amor En amor Sincero Sincero Yo para expresarle Un amor El amor O el amor A un hermano No tengo que estar Abrazándolo Tiempo Y esto Ni adulándole Ni abrazándole Y ahí Y venga a dormir Para mi casa Venga a dormir Conmigo Yo no tengo que hacer eso Eso se demuestra Cuando cae en un hospital Se demuestra Cuando está en una necesidad Se demuestra Cuando de verdad Tu hermano Necesita que tú Estés ahí En ese momento Es que tú Tienes que aparecerte Allí en tu casa Y tocarle la puerta Y decirle Aquí estoy Aquí estoy contigo Aquí estoy Para ayudarte Donde está la iglesia A ver Que cree esta palabra Que lindo Expresarle el amor A una persona No quiere decir Que tengo que Yo puedo saludarlo Puedo Pero no tengo que Caer en cosas Exageradas Adulaciones Exageradas Hay cosas Estamos acá El amor Debe ser Sincero Y sin interés Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 22 Habiendo purificado Vuestras almas Por la obediencia La verdad Mediante el espíritu Para el amor Fraternal No fingido Amados Unos a otros Entrañablemente De corazón Puro Amor No fingido Vamos acá Que aborrece Que aborrece Lo malo Que practica Lo bueno El verdadero amor Que parte Como fruto De una Regeneración Conversión Del que debe Manar Del corazón Del cristiano Es un amor Que aborrece Lo malo Busca lo bueno Romanos 12 2 No conforme Este siglo Sino transformado Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta Hay que renovar La mente De los prejuicios De los prejuicios Que traemos De atrás De nuestra familia De nuestra gente Del mundo Donde los conceptos Del mundo Nadie quiere a nadie El que te quiere Te quiere para hacerte daño Ya ahora en Cristo Hay que dejar eso atrás Usted quiere a todo el mundo Ame a todo el mundo Sirva a todo el mundo Que Dios es galardonador Que Dios sabe recompensar A cada cual Haz bien Haz bien La Biblia dice Que hagas bien Dígale que te ha asurado Haz bien Haz bien Haz bien No importa No importa Si te lo agradece O no te lo agradece No importa No importa No importa Si después no te llama más Si después no habla más contigo Pero esa es la voluntad de Dios La voluntad de Dios Es que hagas bien Que hagas bien Que hagas bien Vamos ¿Dónde está la iglesia? A ver Déjame hablar De los que están allá atrás Alguien me está entendiendo Puedo ir allá Haz bien Si eso es el refrán del mundo Haz bien No mire aquí Pero la Biblia dice Haz bien Primera de Tesalonicense Capítulo 5 Del verso Verso 15 Mirad que ninguno Pague a otro Mal por mal Antes seguís Siempre lo bueno Unos para con otros Y para con todos Por lo tanto No debe ser tramado De una mala voluntad Sino De la acción De buscar lo bueno Para tu hermano Y a su vez Esto glorificará a Dios Un amor sin intereses Personales Carnales Pecaminoso Como dice el salmista En el salmo 34 Versículo 14 Apártate del mal Y haz que cosa Haz bien Dígale que estás Haz bien Haz bien Si haz bien Haz bien No importa Haz bien No importa Haz bien Busca la paz Y síguela No debe ser Ya dije Falso Proverbio Capítulo 8 Verso 13 El temor de Jehová Es aborrecer el mal La soberbia Y la arrogancia El mal camino Y la boca Perpesa Aborrezco Dice el Señor Estamos acá Estamos acá iglesia Número 5 Cuando amo A mi prójimo Cumplo la ley Cuando yo amo A mi hermano Ya cumplí la ley Para esos que quieren ser judíos Para los judaizantes Mira Y usted quiere cumplir la ley Porque algunos tienen como que Piensan que hay que cumplir la ley Para la salvación Y eso no es bíblico Somos salvos por gracia No por la ley Pero bueno Si usted está Si todavía tienes inquietud Mire lo que dice aquí En Romanos capítulo 13 Verso 8 Dice No debáis a nadie nada Sino Amaros unos a otros Porque el que ama al prójimo Ha cumplido la ley El que ama al prójimo Ha cumplido la ley Si Número 6 Dios nos manda a amarnos No a juzgarnos Romano Capítulo 14 Verso 13 Así que ya no juzguemos más Los unos a los otros Sino más bien decidir No poner tropiezo U ocasión de caer al hermano No nos juzguemos más Los unos a los otros Siete A no murmurar Los unos De los otros Eso es muy común En la iglesia Algo muy común En la iglesia Es el chisme Cuando Cuando Satanás quiere Destruir una iglesia Y dividirla Él siembra Las pequeñas zorras El chisme Y como en todas las iglesias Siempre hay gente Que califica Para el chisme Hay gente que sigue Adicta a eso No son adictos a la oración No son adictos al ayuno Pero si son adictos al chisme Y hay gente Que califica Para eso Porque lo traen Del mundo Lo traen De los viejos hábitos De la vieja naturaleza De la carne Y una de las formas Que el diablo usa Para destruir la iglesia Es chisme Es la murmuración Mira si alguien No puede ser Un murmurador Es un líder Y mucho menos Un pastor Nadie va a confiar En él Pero un líder No puede ser Un murmurador Un líder Tiene que ser maduro Tiene que ser sabio Tiene que ser prudente Debe saber Cuando hablar Y cuando no hablar Cuando hablar Y cuando callarse Y cuando salir Al paso al diablo Y decirle Hermana Eso no es así Vamos a hablar Con el pastor Vamos a la fuente Porque todo el que te dice Que el pastor No se entere Fíjate Eso es chisme Porque sabe Que si llega a mí Lo vamos a resolver Lo vamos a solucionar Lo vamos a llevar Donde haya que llevarlo Y lo vamos a arreglar En el nombre de Jesús Pero cuando alguien Te dice Que el pastor No se entere Eso es chisme El primero Que tiene que enterarse Es el pastor Para eso Está puesto Por Dios ahí Para eso Dios lo puso Para echar fuera Al diablo El único Que tiene la autoridad Es la iglesia Para echar fuera A Satanás Cuando el diablo Viene a atacar La iglesia Como un lobo Rapaz Es el pastor De las ovejas Alguien puede aplaudir La iglesia Vamos ¿Dónde está el pueblo? A ver Yo veo la iglesia Déjame hablar De a ti que estás atrás Vamos iglesia Adora Alábale 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 ¿Cuántos lo creen? Que lindo Y ahí Hay líderes Que lejos de traer La gente De las ahuyentas Están puestos ahí Para traer Pueblo No Sacan Pueblo Y el pastor Luchando Para que haya Pueblo Y ellos Sacando Pueblo Por Que hablan Demasiado Se parece de chisme Que chisme Es de diablo No preste su casa Para eso Si hay una maldición Para levantar Para levantar No para destruir Dios te puso ahí Para levantar Para edificar Para levantar Los líderes Levantan Los líderes Edifican Los líderes ¿Dónde está La iglesia? ¿Dónde está El pueblo Que ha crecido A ver Si Ya hay gente Que lo habla Todo Tiene que hablar Todo Ya estaban Diciendo El pastor Quitó a la hermana Rosalba Y puso Orián Para simpatizarle A alguien Para caerle bien Que nosotros Nos queremos mucho Ten cuidado Y yo no he quitado A la hermana Rosalba La hermana Rosalba Está ahí Donde yo la puse Pero si Yo entiendo Que Rosalba Ahí terminó Su asignación La puedo quitar Y no pasa nada Aunque a ti No te guste A mí me puso Dios aquí Yo hago lo que Dios Me dice Que tengo que hacer Yo no voy a hacer Nunca lo que tú Quieres que yo haga Yo voy a hacer Siempre lo que Dios Me dice Que tenga que hacer Sea que te pongas bravo O te pongas contento Pero voy a hacer Lo que Dios Me ha dicho Que tengo que hacer En esta casa Voy a hacer Lo que Dios Me ha dicho Que tengo que hacer Alguien dice Amén Y hay gente Hay gente Que es portador De desgracia De males No usted Usted no es un portador De desgracia Usted es un portador De bendiciones De bendiciones De bendiciones De bendiciones No de maldiciones No de murmuración No de bendiciones Vamos De bendiciones Iglesia Vamos Si le vas a aplaudir Aplaudir Entonces los líderes Tienen que tener tacto Y sabe que habla Que dice Porque el pueblo Los está mirando Y escuchando Y no hay ningún problema Eso fue algo Un cambio Parece que alguien Escuchó mal No hay nada Que hay ambiente Aquí de chisme Esta iglesia Está sana de eso Porque yo el chisme Lo resopo fácil Ven Ven Él dice Que tú dices Ya escuché La versión Quiero escuchar La tuya Siempre escuche Las dos versiones No te quedes Con una Dígale que está A su lado No te quedes Con una Tienes que escuchar Las dos versiones Alguien miente Aquí Alguien miente Aquí Alguien miente Aquí Por eso Tienes que escuchar Las dos versiones Alguien dice Amén A esto Iglesia A ver Escucha Las dos versiones Porque alguien Miente Aquí Usted tiene Que escuchar Siempre Las dos versiones Como en el matrimonio Cuando tienen Un conflicto Escuchen Las dos versiones Que lindo Está fuerte Esto Este punto Es muy fuerte Que tiene que ver Con la murmuración A la iglesia Y eso es algo Que destruye La iglesia De Cristo Que hace daño Daña a la iglesia Gracias a Dios En esta iglesia No hay Ese ambiente No existe Eso Ahorita Dije ese ejemplo Porque Fue algo Fue una equivocación Mal entendido Pero yo quiero Que se entienda bien Por eso Te lo explico No preste su boca Va a estar hablando De los hombres De Dios Que si fulano cayó Que si el otro Deja cada cual Con Dios Deja cada uno Con Dios Dios sabe Dios trata Con cada cual Como quiere Ah no Lo que es Mal testimonio Es mal testimonio Y lo que no tiene fruto No tiene fruto Y lo que es falsa doctrina Es falsa doctrina Y lo que es herejía Es herejía Y eso si lo voy a decir yo Como un apologista Como un apologista Un defensor De la fe Como Pablo Como Pablo Que Pablo si hablaba Pablo si le hablaba A los judíos A los judaizantes Pablo si defendía El evangelio Si hay que defender El evangelio Hay que defender El evangelio Vamos donde está La iglesia En el ingreso Vamos si le vas a aplaudir A aplaudir Y ya termine con este punto Santiago capítulo 4 Del 11 al 12 Hermano No murmureis los unos De los otros Que murmura del hermano Y juzga a su hermano Murmura de la ley Y juzga la ley Pero si tú juzgas la ley Y no eres sacerdor de la ley Sino juez Y Dios no nos llamó A ser juez Juez es Dios Abogado defensor Jesús Uno solo es el dador De la ley Que puede salvar Y perder ¿Quién es ese? Pero tú ¿Quién eres Para que juzgues a otro? ¿Quién eres? Santiago capítulo 5 Verso 9 Hermano No quejéis unos Contra otros Para que no seáis Condenados Es aquí el juez Está delante De la puerta No quejéis Si te vas a quejar Si te vas a quejar Ven a la presencia De Dios Quejatele a Él Dile Señor Esto no Esto no me gusta Ven y quejatele a Él Amén Primera de Pedro Capítulo 3 Del 8 al 9 Me termino con esa cita ya Primera de Pedro Del 8 al 9 Dice Finalmente Sed todos un mismo sentir Sed todos De un mismo sentir ¿Cómo? Compasivos Amándonos Fraternalmente Misericordiosos Y amigables Nadie teniendo Más acto Con secto De sí Que el que debe tener Porque Pablo dijo Que el que se crea Firme mire Y no caiga Y Pablo dijo Habiendo sido yo heraldo No venga a ser Eliminado Al final Y hay un problema En la iglesia Quien Tenemos problemas A la hora de lidiar Con los que caen Los que caen Los desechamos Cuando alguien cae Le cavamos una tumba Y lo enterramos Y le ponemos Una lápida Mortuoria En la parte de afuera Que dice Aquí yacen los restos De Pedrito Después ponen Otro letrero Que dice No pase Danger Peligro Yo lo puse En Facebook La iglesia Es el único ejército Que mata a sus soldados Usted no está aquí Para matar A ver Para enterrar A su hermano Usted está aquí Para ayudar A sus soldados Que es lo que hacen Que es lo que hacen Esto Que es lo que hacen Los marines Los marines que hacen Que hacen los marines Los marines no te dejan A nadie en el campo De batalla Los marines se lo llevan Con él Así esté muerto Se lo llevan con ellos Estamos acá Y Dios nos llamó A levantar No a destruir Porque destruir A alguien es fácil Pero levantar A una persona Eso es difícil Lidiar con uno Que hay que llamarlo Aconsejarlo Y decirle Y mi hermano Ven Y volver a llamarlo Y mira mi hermano Eso es difícil Dígamelo a mí Pero eso Es lo que hay que hacer Con el que cae Porque aquel que haga Volver A un pecador De su error Cubrirá Multitudes De efectos Y de pecados Dios te llamó A levantar A restaurar Amén Dígale que está a su lado Te llamó a levantar Y a restaurar Póngase de pie Esta noche Aleluya Que lindo Amor Fileo Amor Fraternal El amor De Dios En nosotros Expresado En otra persona Del cuerpo De Cristo De nuestro Nuestro hermano Fijarnos Fijarnos un poquito más La necesidad De nuestro hermano Que a veces Lo vemos con la misma ropa Los mismos zapatos Y nadie se compadece De decir Déjame bendecirlo Aló Déjame ayudarlo Y lo vemos siempre Con lo mismo No, no Ayudarlo La Biblia dice Ayudarlo No oralo Dice Ayúdalo Dice Si lo ves con frío Dale un abrigo Si lo ves con hambre Dale de comer No dice Ora Ora por él No No dice Dale comida No dice No dale un abrigo Ayúdalo Si lo ves necesitado Ayúdalo Que a veces nosotros Estamos llenos de ropa De marca Y de carros buenos Y nuestro marido Ahí Y usted cree Que acaso Dios no lo ama Usted cree Que Dios Que Dios no ama Esa persona Por su fidelidad Su constancia Ahí Me trae tiempos gloriosos Para él también Por cuanto ha sido fiel Estamos acá Este es un tiempo En que tenemos que ser sensibles Y ayudarnos los unos A los otros Amén Gloria a Dios Levanten su mano conmigo Diga conmigo Señor Ayúdame Amar a mi hermano A respetarle Aunque aún piense Diferente a mí En algún aspecto Secundario de la fe Yo quiero amarle Tú me mandas a amarle A comprenderle A servirle Porque somos una gran familia Esta iglesia es una gran familia Y todo el que entre por esa puerta Tiene que ver en este lugar Reflejado El amor de Cristo Que los que entren por esa puerta Digan Lo que más me impactó De esta iglesia Lo que más me ha impactado Es el amor Que hay en este lugar Por eso quiero quedarme aquí Porque ustedes son una gran familia Y el amor de Cristo Está reflejado en ustedes Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Oh gracias Porque no estamos solos En esta tierra En este mundo Señor Nuestros hermanos de la fe Están con nosotros Están de nuestra parte De nuestro lado Oh Dios mío Gracias por la vida De mi hermano Gracias por la vida De mi hermano Que está aquí conmigo Que me acompaña En la carrera de la fe Porque no estoy corriendo solo Señor Allí está mi hermano Para los momentos difíciles Oh en el nombre de Jesús Vamos iglesia Vamos iglesia